Muy buenas noches, señoras y señores. En esta oportunidad estamos celebrando la Semana Nacional de la Ingeniería en el Perú, el 58 aniversario de la creación del Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años del Consejo Departamental de Lima, que los acoge con emoción y nos complace con gratularnos. Este trascendental acto se transmite en directo desde la sala exclusiva Zoom de la Orden Profesional por las circunstancias especiales que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19. Las exposiciones tienen una duración máximo de 40 a 45 minutos y al final de la misma habrá una rueda de preguntas por un tiempo de 15 minutos. Para ello vamos a solicitar que ordenadamente levante la mano y nosotros vamos a asignarle la voz para que puedan hacer la pregunta. En esta oportunidad quisiera presentar al MBA al ingeniero Raúl León Rodríguez de la American Society for Testing Materials, quien nos va a hacer esta presentación magistral titulada Desarrollo de un método innovador para medir la tenacidad de manera no destructiva mediante la técnica del ultrasonido. El ingeniero Raúl León Rodríguez es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú con un MBA en ESAN. Es presidente del directorio de NDT Innovations and Material Research and Technology en sus filiales en Estados Unidos y Perú. Es responsable de proyectos de inspección por ensayos no destructivos en la construcción de minas e hidroeléctricas en Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana y Bolivia, así como en la inspección de reactores nucleares, reactores petroquímicos, fundiciones, gasoductos, tanques, tuberías en países de distintos continentes. Es asesor del Comité ASTM en la práctica recomendada ASTM I-3044. Trabaja en el desarrollo de métodos innovadores de inspección no destructiva usando ultrasonido avanzado y métodos electromagnéticos y brinda mantenimiento y auditorías NACAP a sistemas de inspección por ensayos no destructivos a industrias aeroespaciales como la NASA, IEM, Aerospace, SpaceX, entre otras. Bueno, voy a ceder la palabra al ingeniero Raúl León. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, ingeniero Huerta. Es un gusto estar en este momento, en la Semana de Ingeniería, la hemos invitado, especialmente estar representando a ASTM en este evento. Voy a compartir mi presentación. Y lo que queremos hablar el día de hoy es del desarrollo de un método innovador para medir tenacidad de manera no destructiva mediante la técnica de ultrasonido y usamos también un poco de análisis químico, positive material identification. Para ello, el grupo que hemos trabajado en esto ha sido un grupo de ingenieros peruanos, ha sido un proyecto bastante innovador que, en el caso de todos nosotros, comenzamos en la industria minera en el año 96, apoyando a la industria minera con sistemas innovadores de inspección y fuimos migrando hacia otros sistemas bastante interesantes. Bueno, los ensayos no destructivos son todos los métodos que existen, incluye el ultrasonido, la radiografía y los sistemas electromagnéticos, más algunos más. Y son los sistemas que nos permiten ver cómo está una máquina, cómo está un componente, cómo está una tubería, de modo que esta no falla. Nosotros hemos trabajado con las empresas que había, con las que trabajo. Hemos trabajado en casi todos los países de América, una buena parte de Europa, Australia, también casi toda Europa y un poco de Australia. Entre los trabajos importantes que hicimos juntos, acá en Perú, fue el primer trabajo que se hizo de acuerdo a la AWS con sistemas avanzados ultrasonicos, Face Array y Time of Flight Difraction y ultrasonido multicanal. Y se hizo de acuerdo a la norma AWS D1-1, en que en ese momento, unas semanas antes, habían autorizado utilizar estos sistemas avanzados y tuvimos la suerte de conseguir el primer contrato a nivel mundial de nivel de envergadura, que fue todo el sistema del Marine Facility de Melchorita en el Perú. Asimismo, hicimos una gran cantidad de hidroeléctricas en diferentes partes del mundo. En el caso de Perú, hicimos, la primera fue Platanal y después hicimos WANSA y hicimos algunas otras usando sistemas avanzados. Todos ellos con la AWS. Y de ahí trabajamos en Houston. Hicimos el primer trabajo en Estados Unidos, de acuerdo al ASME, utilizando Face Array y Time of Flight Difraction para ExoMobile y para Shell. Fue la primera oportunidad en que se reemplazó radiografía por sistemas ultrasonidos. Y así sucesivamente en aeronáutica, hicimos varios diseños, instalamos los combustibles, las barras de combustible de reactor nuclear con sistemas electromagnéticos. Fue un desarrollo también peruano y muchos proyectos a nivel mundial. Todo este trabajo, también trabajamos mucho en minería, gran cantidad de minas en toda Europa, Norteamérica, México, Canadá, Perú, lógicamente, que es donde se desarrolló toda esta tecnología avanzada. Y asimismo, comenzamos a trabajar con los mayores fabricantes de equipos mineros y llevando tecnología peruano, principalmente Europa, Estados Unidos, Australia. Asimismo, en el desarrollo de algunos sistemas de inspección para, por ejemplo, tuberías de plástico, fuimos uno de los primeros en el mundo. En realidad, el primero fue RTD con FLUR y después nosotros comenzamos a trabajar con FLUR y hemos hecho muchísimos trabajos con sistemas avanzados ultrasonicos. En ese momento no existía una normativa y ASTM tuvo el liderazgo de hacer una nueva práctica recomendada en la que tuvimos la oportunidad de participar como asesores técnicos de la ASTM 3044, que se llegó a publicar en el año 2016. Entonces, ese fue también otro logro de ingeniería y técnicos peruanos. Asimismo, con esa misma tecnología, comenzamos a desarrollar sistemas avanzados que significaban nuevos tipos de zapatos con impresión 3D y también escáneres con impresión 3D que nos permitieron trabajar tanto en reactores nucleares. Hicimos el primer reactor nuclear en la China que tenía tuberías de plástico y muchísimos sistemas para gas en Europa. Trabajamos en varios países de Europa y también este sistema que tenemos un carrito acá abajo. Ese fue diseñado por la industria aeroespacial, en realidad de cohetes, y eso nos permitió ingresar a, como vivimos en el Cabo Cañaveral, donde hemos trabajado bastante, también en la fábrica de SpaceX y en muchas otras, como Amar Space, 4 Composites, Safran y muchas otras. Entonces, hemos desarrollado varios sistemas de inspección, esto en nuestro laboratorio de Pachacamac, lo cual nos permite estar bastante fuerte en esa tecnología. También en Estados Unidos, en el año 2008-2009, desarrollamos una tecnología a base de radares y microondas para la inspección de neumáticos gigantes, lo cual nos permitió encontrar piedras dentro de los neumáticos y evitar que estos fallen. Después hicimos radares, también para inspección de neumáticos. Y así sucesivamente, a través de la historia del grupo que ha trabajado, hicimos una gran cantidad de diseños e innovaciones en lo que es inspecciones. Después decidimos crear este laboratorio en el Perú, que construimos hace unos 5 años, y tenemos dos microscopios electrónicos, una gran cantidad de equipamiento moderno, lo cual hace un centro de materiales privado sumamente útil para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, entre los trabajos de microscopía electrónica, conseguimos piezas del casco del Huáscar, tanto de las planchas del casco como de los remaches, y hemos visto algunas de las causas por qué era tan difícil reparar al Huáscar y tenían que salir sin haber logrado todas las reparaciones. Entonces tenemos todo un estudio acerca de eso con la microscopía electrónica. La caracterización de materiales es sumamente importante, porque nos permite ver si un material va a funcionar como debe o no. Y esto es uno de los temas que más nos ha interesado a través de los años. Para ello, compramos equipos para, por ejemplo, ver desgaste, de acuerdo a la norma ASTM G65, y tenemos un equipo que nos permite ver cuánto van a durar los elementos de desgaste, por ejemplo, de los molinos o de cualquier, o chancadoras, etcétera, y es único en este momento en el país y está en Pachacamac. Asimismo, desarrollamos un montón de sistemas con una empresa belga, anteriormente con una israelí, para sistemas avanzados ultrasonicos, que nos permiten ver mineroductos y otros temas donde hay materiales con posay, con acero, como es el caso de los mineroductos o en la industria alimentaria. Para ello, trabajamos también con muchas normativas ASTM, y especialmente con sistemas microfoco, que permiten una calidad radiográfica muy, muy alta con respecto a las convencionales. Asimismo, estamos trabajando en nuestro nuevo CITE y SET, vamos a hacer este año un CITE y probablemente un SET, y eso nos permite traer bastante equipamiento, que está fabricado con diferentes métodos o con manufactura aditiva, y estamos en negociaciones para traer el primer tomógrafo tridimensional radiográfico para componentes de fundiciones y manufactura aditiva. Asimismo, estamos evaluando la posibilidad de la compra de una primera máquina de impresión 3D en metales, tanto en titanio, acero, cobre, aluminio, acero, etc. Es tecnología alemana, estamos evaluando con el nuevo CITE y SET la oportunidad de traer esta tecnología al Perú. En buena parte, no es solo para hacer componentes para producir algo, sino para hacer componentes con fallas. La ventaja es que se pueden hacer fallas imposibles de reproducir con sistema de mecanizado, y eso permitiría el estudio y el entrenamiento de ingenieros y técnicos en el Perú. Adicionalmente, también colaborar con la industria, con el desarrollo de la industria de 3D, impresión 3D, pero ya en metales y en fibra de carbono. La mayoría de componentes, en este caso, algunas de las empresas con las que estoy trabajando, soy nivel 3 responsable para una de estas empresas aeroespaciales, muchos de los componentes, incluyendo la cohetería, etc., tienen motores de impresión, y hay impresos en impresión 3D. Por ejemplo, la cápsula que ha ido a la estación espacial hace unos días, definitivamente los motores han sido impresos por 3D, los motores del F9 no son hechos en cobre, y es con otra metodología de formación de materiales. Entonces, la posibilidad de hacer componentes, tanto de fibra de carbono y acero, nos va a llevar a que muchas industrias se van a transformar hacia el sistema de inspecciones especiales para estos componentes. Eso nos lleva a sistemas como este, que es el que estamos pensando traer al Perú, para lo que es inspección de componentes por tomografía computarizada. El proyecto de tenacidad es un proyecto sumamente importante. Salió a la luz porque uno de nuestros clientes principales aquí en Houston nos llamó y nos dijo que habían fallado unos componentes, y normalmente estos componentes se hacen con el ensayo Sharpie o el ensayo de impacto, y había fallado este sistema petrolero de British Petroleum y no debería haber fallado. Todas las piezas, especialmente el componente que falló, se había probado por el ensayo Sharpie y nos llamó Flure esa misma semana y me pidió si podíamos desarrollar para ellos una tecnología para evitar que este tipo de problema exista. Lo que está pasando en el mundo es que en múltiples proyectos una buena parte de los componentes que tienen toda la certificación que han pasado en el ensayo Sharpie están fallando. Y esto puede ser por diferentes motivos, pero al final de un 20 a un 25% de los componentes petroleros, mineros y estructurales están fallando porque no correlacionan con los documentos y con la prueba Sharpie que se le hizo. Eso nos lleva a que han habido también varias fallas de puentes en los Estados Unidos y eso nos lleva a la búsqueda de una necesidad de desarrollar un sistema que permita básicamente lograr correlacionar con este ensayo Sharpie que hacemos con la máquina de ensayo por impacto. Para ello el laboratorio nos ayudó muchísimo y nos dimos cuenta, tuvimos el apoyo de varios ingenieros, entre ellos del ingeniero Jesús Ruiz y otros más y eso nos permitió ver que la caracterización de materiales permitiría ver más o menos cuál va a ser la performance en el servicio. Entonces le pedimos a Fluor y a otros que nos envíe una gran cantidad de materiales que habían fallado por todo el mundo. Entonces teníamos en unos meses decenas, luego centenas de materiales que habían fallado por impacto y que ese lote había pasado el ensayo Sharpie, por lo cual no deberían haber fallado. Y comenzamos a hacer todos nuestros estudios en una nueva división que formamos para ver la capacidad de estos materiales de ser inspeccionados por diferentes métodos y ver si esto correlacionaba con el ensayo Sharpie. Para ello hicimos todo tipo de metalografía, todo tipo de análisis con microscopía electrónica y adicionalmente hicimos ensayos químicos y vimos las diferentes microestructuras y al mismo tiempo, una vez que probamos todo el análisis químico, pusimos todo eso en unas fórmulas y comenzamos a ver si había o no había una correlación. Para ello se logró ver todos los diferentes elementos que podían intervenir. Hubo varias personas, diferentes ingenieros de materiales, algunos canadienses, americanos y peruanos, que nos ayudaron a más o menos comenzar a tener una fórmula que llevó más o menos al ochenta y tantos por ciento de correlación con el ensayo Sharpie. Después de eso comenzamos a hacer una gran cantidad de pruebas con todos los materiales que habían fallado en todo el mundo. Esa es nuestra máquina en Pachacamac y tenemos una colección muy, muy grande de materiales que son defectuosos, que han fallado a través de todo el mundo y esa cantidad, esa librería de materiales fue la que nos permitió hacer la correlación. Hicimos ensayos ultrasonicos de todo tipo y comenzamos a ver que habían factores acústicas y factores químicos que intervenían en esta relación. Y entonces comenzamos a ver diferentes comportamientos de caracterización por ultrasonido y cuál de ellos, también revisamos algunos electromagnéticos porque habían algunos estudios anteriores y algunos ensayos electromagnéticos podían servir especialmente en los aceros inoxidables. Nosotros nos centramos más en los aceros al carbono que son los más comunes y los que más habían fallado y comenzamos a ver unas curvas que nos permitieron ver que había una zona crítica en que iban a fallar los materiales y una zona segura en que no iban a fallar los materiales. Esto nos comenzó a ver el lograr hacer un estudio mayor para ello conseguimos fondos de Innovate y con eso logramos hacer un estudio mucho más completo que nos permitió comenzar a trabajar con algunos blind tests en hacer unas pruebas ciegas en diferentes plantas. En ese momento también ganamos el premio a la innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el CONCITEC por desarrollar esta tecnología. En ese momento teníamos una herramienta que llegaba al 98, 97% y comenzamos a hacer pruebas ciegas. La primera fue en una refinería nueva en que habían fallado más o menos el 20% de los componentes y llegamos a una correlación en los que iban a fallar del 100% que son los que están en rojo, los nivel 1 y nivel 2 y los que pensábamos que no iban a fallar también tuvimos un 100% y eso es a menos 29 grados centígrados. Después todas nuestras fórmulas y todas nuestras correlaciones se habían hecho a menos 29 grados centígrados y en el momento en que nos pidieron que pasaría menos 10 no teníamos las fórmulas, pero aplicando las mismas fórmulas de menos 29 erramos en un porcentaje muy pequeño, tuvimos el 89% en las que casi de todas maneras se iban a fallar y el 94% en las que casi podían tener una posibilidad de ser buenas. En realidad, en cuanto a la fórmula, hasta este momento hemos tenido varias auditorías, hemos tenido varias pruebas ciegas, las últimas acá en Estados Unidos, es por eso que me agarró el COVID acá, paso mi tiempo más o menos 50% en el Perú y 50% en Houston, pero me tocó estar en Houston y eso tuvo algunas ventajas porque hemos avanzado el proyecto un poco, hay mucho interés de muchas empresas con respecto a este tema y fue presentado en el Congreso ASME de Hawái hace un tiempo, yo lo presenté en la conferencia a SNT y en Houston. A partir de ese momento hemos avanzado bastante en la tecnología, la seguimos mejorando y hay mucho interés del Departamento de Transportes, lo que sería el Ministerio de Transportes de Estados Unidos y el Ministerio de Energía de los Estados Unidos y por la cantidad de fallas que han habido, hemos tenido hasta reuniones con congresistas del Congreso americano para aplicarlo en posiblemente todos los puertes de Florida, primero algunas plantas del norte de Estados Unidos petroquímicas y después se utilizaría ya en todos los sistemas de transporte y petroquímico en los Estados Unidos. Entonces eso es lo que estamos trabajando en este momento, tuvimos algunas reuniones, pero también con esto del COVID también se está demorando un poco este tema. En la práctica lo que quería mostrarles es que la investigación aplicada que se desarrolla en el Perú, tanto en ingeniería como en medicina, como en todos los temas de investigación que se están haciendo en el Perú, puede llegar a ser muy importante para lograr mercados de exportación de productos y servicios no tradicionales, basados en la ingeniería, que gracias a Dios en el Perú no nos falta capacidad en ese sentido, al revés, tenemos una ventaja muy grande que nos ha permitido ser muy competitivos en la industria de defensa, aeroespacial, petroquímica, minera y demás energética acá en los Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Oceanía. Entonces eso era básicamente lo que quería mostrarles. Es un grupo de trabajo que se han hecho en el Perú por ingenieros y técnicos peruanos y que estamos teniendo éxitos. Hemos logrado estar en tantos países y crecer y lograr tener un laboratorio de nivel internacional en el Perú. Agradezco a la STM por haberme hecho la invitación al Colegio de Ingenieros en la Semana de Ingeniería y bueno, desde el Material Research and Technology, nuestro laboratorio en Pachacamac, agradecemos esta invitación. No sé si hay alguna pregunta al respecto, podría explayarme un poco más en el tema. Bueno, hemos comenzado un poco tarde, pero les agradezco el haberme invitado. Quedo a sus órdenes para las preguntas del caso. Muchas gracias Ingeniero León por su brillante presentación. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera extender una invitación a usted y a todos los presentes a la ceremonia de clausura de la Semana de Ingeniería Nacional que se realizará en esta misma sala Zoom. Entonces, después de las preguntas, nos quedamos para la ceremonia de clausura. Dicho esto, vamos a continuar entonces con la sesión de preguntas. Como les indicaba, por favor levantar la mano para poder habilitarles el audio y poder hacer la pregunta de manera ordenada. Gracias. Tenemos al señor Cristóbal, por favor. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, te escucha muy bien. Ya. Ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero, usted dice que en su prueba se encontró una falla acústica para ver la tenacidad. Yo hice una tesis que era de tanques, de almacenamiento de gas licuado, de GNL, licofide natural gas, y ahí me pude traer mucho de los materiales, que era lo más importante para almacenar ese producto. Entonces, cuando usted habla de que la principal causa de falla de todos esos materiales de acero, usted dice que está en la parte química. Entonces, yo me acuerdo haber leído un montón de todo eso. Y la parte acústica, no sé en qué parte entra, en la parte vibracional, supongo. Y también quería hacerle una pregunta con respecto a, usted dice que ve industria en el Perú, que tiene para desarrollar y vender su tecnología, en la parte así técnica, ¿no? Científica. ¿Me podría dar unos ejemplos, aparte de la empresa que usted, en la que usted está incluido? No sé si la dirige. Esa parte no la vi. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Primero, lo que nosotros hacemos es caracterizar materiales con diferentes transductores. Transductor es un componente que transmite o convierte un tipo de energía en otro tipo de energía. Al meter tú la energía dentro de un material, por ejemplo, las ondas mecánicas ultrasonicas dentro del material, este material se resiste a que estas ondas ultrasonicas pasen por ella. Eso es lo que se llama una impedancia acústica del material. Por ejemplo, si es una onda electromagnética, va a manifestarse en una diferente posición de la impedancia eléctrica del material o electromagnética del material. Lo que nosotros hacemos es, no es que haya un problema acústico que hace que falle, sino con un sistema ultrasonico, con una onda ultrasonica que enviamos a través del material y vemos cómo es la respuesta del material a esa onda acústica. Esa respuesta nos indica si el material, por ejemplo, cuál es su módulo de ion, cuál es su módulo de poasón, cuál es el módulo de torque. Cualquier caracterización de un material puede ser hecha por diferentes métodos. Uno de ellos son los ultrasonicos. Lo que nunca se había hecho, porque de hace muchos años se conoce que, por ejemplo, el módulo de ion que vemos con el ensayo de tracción, se puede calcular con métodos ultrasonicos, teniendo la velocidad longitudinal del material, la velocidad ultrasonica y la velocidad transversal, lo cortante del material, logra saber el módulo de ion o el cortante o el módulo de poasón de un material. Entonces nosotros conocemos cómo un material se va a comportar por cómo responde a las ondas ultrasonicas. Lo que no se había hecho hasta este momento es lograr con ondas ultrasonicas y un análisis químico llegar a una correlación, o sea, una fórmula que te permita definir si es que el material va a ser frágil o no. O sea, qué comportamiento va a tener durante su vida y que la única otra manera que se podría hacer es con un método destructivo y solo si haces una o dos o tres piezas del lote, asumes que el resto van a estar bien si es que pasaron. Y el problema está que a veces no correlaciona y no puedes probar el 100% porque el ensayo impacto es un ensayo destructivo y si el 100% del lote lo destruirías, no podrías tener una pieza para poderla utilizar. La ventaja de este nuevo sistema basado en métodos no destructivos es que puedes hacerlo al 100% de las piezas y tienes una correlación, una respuesta similar o igual al ensayo chart. Con respecto a su segunda parte de la pregunta, con respecto a innovación, hemos trabajado muchísimo en la industria minera, petrolera, energética en el Perú y hay un mercado increíble, o sea, la empresa no existiría, no tendríamos microscopios electrónicos, no tendríamos todo un laboratorio, una gran cantidad de equipamiento si es que no fuera por las grandes empresas mineras, petroleras, las hidroeléctricas y todo esto que nos ha dado a través de los años cantidad de trabajo para nuevas soluciones innovadoras que después nos han permitido salir a la minería, a la gran minería en Estados Unidos. Hemos construido todas las últimas minas en los últimos 20 años que se han construido en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho todo el control de calidad, todas las tuberías, tanques, estructuras, etc. Y todo ese desarrollo se hizo en el Perú gracias a todas las inversiones que han habido en el Perú en las últimas decenas de años y que nos han permitido tener este laboratorio, este laboratorio que nos ha permitido desarrollar cosas que en otros países no existen. Entonces la creatividad de los ingenieros y técnicos peruanos ha permitido no solo desarrollar cosas nuevas para el Perú y en el mercado peruano sino también para el mercado internacional. Por ejemplo, hemos hecho el gasoducto más grande de Australia y el primer hecho de plástico en el mundo. Es un gasoducto de plástico, más de 2.500 kilómetros. Nos demoramos cinco años. Estuvimos muchos técnicos e ingenieros peruanos trabajando en ese proyecto y éramos los únicos encargados del control de calidad de todas las soldaduras y de los materiales. Y toda esa tecnología se desarrolló en el Perú. Muchas gracias, ingeniero León, por la respuesta. Vamos a dar pase al señor Augusto Cabello. Buenas noches. ¿Me escucha? Disculpe. Claro que sí, te escuchamos muy bien. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Augusto Cabello. Soy pertenecido al capítulo de ingeniería mecánica, en la especialidad de ingeniería naval. Ingeniero Raúl León, le agradecemos también especialmente, en parte, la ponencia que nos ha mostrado a través del método que está mencionando para poder medir la tenacidad. Tengo tres preguntas que quiero hacerlo lo más concreto posible. La primera es, ¿cuál es la viabilidad para poder aplicar el método que usted ha presentado para lo que es la medición de la tenacidad? Por ejemplo, en uno, planchas y estructura de casco de un buque, de acero, en este caso material, que este buque esté puesto en un dique, en este caso en astillero. Y también, por ejemplo, para lo que son los acoplamientos de bronce, de cubo de hélice, de la propulsión, que es justamente el cubo de la parte central que une justamente con los álabes. La segunda pregunta sería, ¿el método que usted presenta, ¿tiene alguna limitante por el tipo de material justamente al que se va a trabajar? Me refiero al material justamente al cual se aplique el método mencionado. Y la última sería, ¿en base al método que usted está presentando, ¿hace alguna referencia, alguna cápita o algo que mencione justamente en la norma ASTM E1316, que hace referencia de forma genérica a los ND, ensayunos destructivos? La primera pregunta es, con el caso de los cascos, la mayoría de los cascos de los buques, de los submarinos, de todos los equipos navales, son de acero al carbono. En el caso de los submarinos, sí puede haber algunos aceros inoxidables o materiales especiales. Toda la correlación que hemos hecho nosotros es solo para aceros al carbono. Esa fue la primera correlación que hicimos. Tenemos plan de hacerla para otros, pero hay que conseguir gran cantidad de muestras de materiales fallados en otros materiales, de modo de poderlo hacer. Han habido trabajos, sin embargo, en aceros inoxidables y en otros materiales que se han hecho en el Perú. Hay una tesis de uno de mis profesores en que se hizo para aceros inoxidables. Y en el caso nuestro, no habría ningún problema de utilizarlo en el casco, en un casco de acero. Una de las ventajas del casco de acero es que las superficies son paralelas y eso hace muy simple y muy sencillo el ensayo. En el caso de bronces, por ejemplo, para el cubo de la hélice, eso no lo hemos hecho. Todavía no hemos hecho ninguna correlación para bronces. Más bien, sí hemos hecho mucho trabajo en sistemas de inspección por ultrasonido avanzado, tanto para bronces como inoxidables, aceros convencionales. Entre ellos, hemos participado también en algunos proyectos con la marina, con respecto a la caracterización de la condición de los submarinos peruanos. Asimismo, en Estados Unidos, en este momento estoy trabajando en lo que sería el Huáscar de Texas. Es un battleship, se llama el Battleship Texas. Está en muy malas condiciones. Es un museo y lo tienen que llevar hasta Alabama, desde Houston hasta Alabama, para ser reparado y estamos haciendo toda la caracterización del material para ver en qué condición se encuentra, de modo de saber si es que va a resistir o no va a resistir el viaje de varios días hasta Alabama, donde va a ser reparado. Y después volverlo a Texas. Entonces, sí, en el caso de caracterización de materiales navales, no solo este problema de tenacidad, sino también cómo está la corrosión, cómo está el módulo de ion del material. Todos esos temas los podemos estudiar con caracterización, con ensayos no destructivos. Muchas gracias. Vamos a dar paso al señor José Luis Reynoso, que estuvo esperando antes de Cristóbal, que creo que quiere hacer una pregunta. Señor José Luis. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones por la exposición, Ingeniero León. Mi nombre es José Luis Reynoso y estoy interesado en sus comentarios. ¿De qué manera práctica y sencilla se podría evaluar una posible adulteración o corte del chasis de un vehículo tipo un ómnibus interprovincial? Dado que aquí en el país a veces se hacen estas prácticas indeseables que ponen en seguridad a todos los usuarios del transporte. correcto, el método más poderoso para que nosotros usamos muchísimo son los métodos electromagnéticos. tenemos una gran cantidad de tecnología electromagnéticos en el laboratorio en el Perú. Estamos con esto que vamos a hacer un CITE en los próximos meses, probablemente un CET también. estamos comprando mayor número de equipamiento. pero la manera más fácil, portátil y sencilla y rápida sería corrientes parásitas. Los equipos de corrientes parásitas van a encontrar dónde ha habido una soldadura, dónde hay un cambio, dónde ha habido un corte, dónde ha habido deformaciones. La ventaja de las corrientes parásitas es que tiene una gran sensibilidad a casi todos los diferentes procesos que puedas hacerle a un material, incluyendo los aceros. y bueno, el único problema que tiene es que el material tiene que ser conductor. Pero todos los que estamos hablando en este momento, como las estructuras de un vehículo, son conductores, porque son básicamente de acero. Entonces es sumamente sencillo, si en algún momento quisieras, podría, en este momento estoy en Houston, Dios quiera que pronto pueda regresar a Lima, pero mi plan era estar en, estoy más o menos 15 días al mes en cada lugar, pero el laboratorio está operando ya gracias a que necesitamos operar en el Perú y podríamos mostrarte cómo funciona un equipo de corrientes parásitas y lo fácil que es encontrar cualquier adulteración en una estructura con ellos. Gracias, vamos a darle paso al señor César Pizcoya. Tenemos también al señor Luis Mendoza, por favor. Creo que el micro. Si pueden habilitarle el micro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos Luis. Muy buenas noches, señor Raúl. Estupenda presentación. Mi consulta era acerca de la perspectiva de la simulación numérica. Acorde a lo que he entendido, con este método... Con este método... Nos ordenamos un poquito, por favor. A ver, nos indica, por favor. Continúa, por favor, Luis, disculpa. Ok, listo. Acorde con el método, según lo que he entendido, se obtienen las propiedades mecánicas punto a punto del modelo examinado, como mencionó el módulo de John o el módulo de Poisson. Entonces, quisiera saber si hoy en día ya se realiza o se contempla llevar estas propiedades mecánicas punto a punto, por ejemplo, a un modelo de elementos finitos, para, en todo caso, hacer la simulación ya más aproximada con los datos reales obtenidos de su método. Quiero saber si nos pudiera comentar acerca de ello. En el pasado, por ejemplo, en una de las grandes mineras del Perú, en el año 2000, más o menos, hicimos la primera inspección de grúas mineras. El proyecto no era tan viejo, o sea, las grúas eran relativamente nuevas, pero queríamos ver cómo fallaban, o si fallaban, o no iban a fallar las grúas. Y se hicieron un montón de estudios con ensayos no destructivos. Encontramos gran cantidad de fisuras en las grúas. A partir de ese momento, la gran minería comenzó a ensayar muchísimo sus componentes de visaje, lo cual es normal en casi todos los países del mundo, pero nos dimos cuenta que en minería sufrían bastante más por la condición del terreno, las cargas que tenían que cargar, etc. Y eso hizo que las empresas estuvieran mucho más preocupadas por ello, evitar. Y al mismo tiempo que íbamos logrando tomar la mayor cantidad de data, entre ellas eran las propiedades mecánicas del material, hicimos trabajos con algunas universidades en Lima, que se dedicaban a sistemas numéricos, y ellos hicieron estudios de cuáles eran las zonas y cómo iban a hacer las fallas. Entonces fue un trabajo bien interesante. No es mi tema, el tema, sí hacemos un poco de fotoelasticidad, tenemos una máquina de fotoelasticidad, pero trabajamos con otros que usan string gauges para ver esfuerzos y deformaciones. O sea, en realidad, en el Perú hay mucha gente que está metida en diferentes temas que son muy complementarios. Uno de ellos es el que has mencionado, y trabajamos con un grupo de la Universidad Católica al respecto, en esa oportunidad. Los resultados fueron muy buenos. Se logró que ninguna grúa fallara, ninguna grúa. ¿Cuándo? En el pasado, estamos hablando hace varias decenas de años, hubo un problema en una grúa, en una de las grandes mineras, estamos hablando hace como 25 años, hubo una falla, y esperamos nunca se vuelva repetido. Y para eso hacemos el trabajo que estamos haciendo. Ahora sí le damos el paso al señor César Pizcoya. Gracias. Gracias. César, ¿le escuchamos? Muy bien, creo que entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional del señor Cristóbal, de repente, ¿no? Bueno, Ingeniero León, le agradecemos por su brillante presentación y por atender todas las preguntas del público. A todos ustedes también, un fuerte agradecimiento por participar en esta última conferencia de la Semana de la Ingeniería en nuestro país. Un evento tan importante que nos ha reunido a todos. En esta ocasión voy a anunciarles y reiterarles que vamos a empezar la ceremonia de clausura, para lo cual les pido que se mantengan en la sala. Y voy a dar paso al Ingeniero Dagoberto Api para que empiece con esta ceremonia. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, colega Ingeniero Ale Huerto. En breve momento, señores y señores, vamos a dar inicio a la ceremonia de clausura de la Semana de Ingeniería Nacional. En breve momento, por favor, damos inicio a esta ceremonia. Ya estamos con los directivos que están presentes en la sala virtual. Los invitamos a participar de este magno evento. Sí, Dagoberto, ¿me copia? Sí. ¿Ya? ¿Puedo? Voy a iniciar la ceremonia ya. Ok, muy bien, puede iniciarla. Muy buenas noches, señoras y señores. Señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero CIP, Óscar Bernabé Rafael Angiosa. Señores miembros de la Junta Directiva. Señores ingenieros asistentes en el Zoom del Auditorio Virtual. Iniciaremos la ceremonia de clausura. Antes debemos solicitar a todos los participantes que nos acompañen. En el Zoom a mantener desactivados sus micros y sus videos para un mejor desenvolvimiento. Les damos la más cordial bienvenida a la solemne ceremonia de clausura de la Semana de la Ingeniería Nacional, conmemorando el 58 aniversario de la creación del Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años de creación del Consejo Departamental de Lima. Este acto se está transmitiendo desde la sala exclusiva Zoom de la Orden Profesional por las cuestiones conocidas por todos de lo que está pasando en el país por la pandemia del coronavirus. En la mesa de honor virtual damos el solemne saludo a nuestro decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero CIP, Óscar Bernabé Rafael Angiosa. Al vicedecano, ingeniero CIP, Roque Sánchez Cristóbal. Al director secretario, ingeniero CIP, José Correa Guarniz. Al director tesorero, ingeniero CIP, José Arroyo Prado. Al director pro tesorero, ingeniero CIP, Miguel Ramos Flores. Y al director pro tesorero, ingeniero CIP, Jesús Tamayo Pacheco. A todos ellos, nuestro reconocimiento por su excelente y extraordinario trabajo que vienen cumpliendo al frente de los destinos de nuestro Consejo Departamental de Lima. Treinta y tres años que constituyen toda una institución líder y representativa de la ingeniería en la República de Lima y del país. En el marco de esta semana se han llevado a cabo una serie de conferencias con expositores nacionales e internacionales. Por eso, al cierre de esta semana, me honro en presentar el discurso de clausura del señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero CIP, Óscar Bernabé, Rafael Añosa. Adelante, señor decano. Muy buenas noches, ingenieras e ingenieros de todo el país, señores directivos, señoras, señores. Quiero agradecerles por esta gran semana de ingeniería que se ha transmitido en forma virtual en el Consejo Departamental de Lima. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a estos cambios que hay con respecto a las ceremonias, a las transmisiones y a la misma semana. Es la primera semana que se realiza en forma virtual y ha sido todo un éxito porque de las 22 conferencias que hemos tenido, prácticamente todas han estado muy concurridas e inclusive hemos tenido conferencias sumamente destacadas. Quiero agradecer en primer lugar a ustedes, los ingenieros, también al equipo de trabajo que realmente estuvo un corto tiempo, pero en forma muy eficiente, ha podido conseguir con éxito que la semana esté terminando en forma muy auspiciosa y es algo que es una experiencia inolvidable con la cual vamos a sacar muchísimas conclusiones. Quiero agradecer también al equipo de informática del Consejo Departamental de Lima, a la plana directiva, a la gerencia y también a las personas que nos han colaborado, sobre todo nuestros conferencistas, ingenieros peruanos e ingenieros también internacionales. Un especial agradecimiento a la señora María Isabel Barrio, ella es directora gerente de Engine Song, quien nos realizó las gestiones de poder contar con las dos conferencias internacionales que hemos podido ver, la de Jim Ramírez sobre el tema de ASME y la de Raúl León sobre el tema de ultrasonido. Conferencias muy interesantes y por supuesto que cada día han habido conferencias de primer nivel. Debo destacar que el lunes hubo la conferencia de antisoborno ISO 37001 a cargo de Carol Romero y esta conferencia, aparte de dar todos los lineamientos y los compromisos de antisoborno que tiene el Consejo Departamental de Lima, también ha indicado de que en el proceso del ISO 37001 estamos en un 75% de avance. Es muy probable que en unos dos o tres meses podamos completar ese 100% y el Consejo Departamental de Lima estaría certificado, no solamente en ISO 9001, sino en el ISO 37001. Es importante también informarles que estamos avanzando muy bien con el tema de la acreditación para certificación de competencias profesionales. Esto es a nivel nacional. Pretendemos que el Colegio de Ingenieros se acredite para certificar las competencias profesionales de los ingenieros sanitarios, de los ingenieros industriales, de los ingenieros civiles, de los ingenieros mecánicos. Estamos a puertas ya de probablemente en el próximo mes presentar el expediente y ante el CINEACE y obtener, digamos, esta acreditación. Esta acreditación sería a nivel nacional y estamos empezando con la especialidad de ingeniería sanitaria. El obtener esto sería un gran logro, digamos, para el Colegio de Ingenieros. Así mismo, en el desarrollo de las conferencias que han habido, felicito y realmente a los ingenieros peruanos por ese nivel que han demostrado en esta conferencia virtual. Debo mencionar que, por ejemplo, el día martes se habló sobre la transformación digital en tiempos de crisis por el ingeniero Miguel Narciso, un ingeniero millennial joven y que realmente impresionó bastante a nuestra audiencia, ingenieros que lo escucharon con mucha atención. También la conferencia de pymes en tiempo de COVID con tecnologías abiertas. La otra conferencia de inteligencia artificial, robótica y plataforma en obras de construcción por el ingeniero Germán Queleira. El día miércoles no se quedaron atrás las exposiciones, las conferencias, energías renovables y gestión de residuos con enfoque, digamos, a la economía circular. Por el doctor Ingeniero Tomás Ribeiro de Aquino, de Brasil. Esto fue conseguido por el capítulo de Ingeniería Sanitaria. El ingeniero Marco Ramírez, quien seguramente nos debe estar escuchando. Ingeniero que es muy activo y realmente consiguió esta conferencia súper importante y súper actualizada. Después los lineamientos para la vigilancia y prevención del COVID-19. en empresas procesadoras de alimentos. El capítulo alimentaria con la presidenta también del capítulo, ingeniera Susy Castro. Aquí quiero enfocar algo que la ingeniera Susy Castro con su equipo de trabajo construyeron esta guía, elaboraron esta guía y la llevamos al Consejo Nacional. En el Consejo Nacional la aprobaron y el Consejo Nacional la hizo suya y la ha remitido, digamos, al Ejecutivo con una carta al Ministro de la Producción, al Ministerio de Salud, inclusive al mismo Congreso y a varias entidades, con lo que marca un hito, porque es un capítulo muy activo, que trabaja una norma que prácticamente de las tantas que ha emitido el gobierno últimamente no contemplaba, digamos, la inocuidad, digamos, en la fabricación, en las empresas procesadoras de alimentos. Entonces, ahora sí, ya hay una guía que marca este tema y probablemente, de repente, más adelante, pueda ser una normativa o pueda ser parte de un decreto supremo, porque les está diciendo acá qué cuidado deben tener los fabricantes de alimentos para que haya una inocuidad hacia quienes consumimos, para que no tengamos, digamos, algún tema de contagio o algún tema de tomar algunos alimentos que no puedan estar bien procesados, digamos. Asimismo, el día jueves fue importante la aplicación de los ensayos acelerados de pavimentos. Aquí la exposición fue por el ingeniero Luis Gloria Salazar, de Costa Rica, y tuvimos también un ingeniero peruano de mucha trayectoria y que él es un experto en caminos, en pavimentos, el ingeniero Néstor Guamán Guerrero. Y él actuó como panelista y realmente fue una exposición muy, muy importante y realmente hablaron de temas de pruebas, hablaron de aplicaciones, hablaron de resistencia de los pavimentos, muy interesante. Hoy día viernes prácticamente hemos cerrado con un broche de oro con las tres exposiciones que han habido, la de manufactura avanzada del ASME por nuestro amigo el ingeniero Jim Ramírez y la última que hemos escuchado que es el desarrollo del método innovador para medir la tenacidad de manera no destructiva por mediante el ultrasonido. El ultrasonido, todos los que somos ingenieros mecánicos sabemos que es un ensayo no destructivo y que podemos medir muchas cosas, espesores, podemos detectar fallas en la soldadura, se hacen reportes tan parecidos a los de una prueba de rayos X, digamos, emiten sus reportes y realmente creo que a los ingenieros mecánicos que han estado acá esto les ha caído pero como anillo al dedo. Felicitar efectivamente lo que dijo Raúl León a los ingenieros por su creatividad y esta creatividad la estamos viendo, la estamos palpando en estos momentos de crisis. Ustedes ven que ingenieros jóvenes, ingenieros emprendedores en las universidades como la Universidad de Ingeniería, la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos están diseñando proyectos de ventiladores mecánicos y los están desarrollando y los están probando. Hay esa iniciativa y eso es muy bueno. Eso es algo que nosotros como ingenieros colegiados, como ingenieros de una institución fuerte como el Colegio de Ingenieros, estamos de acuerdo y apoyamos ese trabajo. Indudablemente que es un trabajo a mediano plazo pero lo apoyamos, digamos. Asimismo el colegio también está participando, tiene su cuota de trabajo en esta pandemia. Ayer hemos tenido una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros con nuestro decano nacional y quien habla y el equipo técnico en el cual hemos estado ofreciendo nuestro apoyo, nuestra participación de los ingenieros voluntarios que hemos inscrito y realmente este apoyo va a ser, digamos, en forma continua. Estamos también interviniendo en los temas de ver los módulos hospitalarios, cómo debe crearse una infraestructura adecuada, no una infraestructura que no pueda durar, sino una infraestructura que dure tiempo, que mejore, digamos, lo que se tiene ahora y también apoyando y colaborando en ver cómo se desarrolla y se resuelve la problemática que hay con el oxígeno. Como parte de todo esto también ya hemos pasado a formar parte del Comando COVID-19 con la doctora Pilar Macetti, con quien hemos conversado y hemos coordinado, digamos, algunas acciones en las cuales vamos a intervenir y vamos a pedir el apoyo de ustedes, de los ingenieros, para que podamos ganar esta guerra contra la pandemia. Es importante también comunicarles a ustedes que aquí en el Consejo Departamental de Lima estamos preparando quizás dentro de unas semanas el retorno a las actividades con un 50% de personal, el otro 50% en un trabajo virtual. Asimismo, hoy día acabamos de presentar, digamos, el expediente para obtener la licencia de la segunda etapa de la construcción que tenemos. Esa es la segunda etapa que es la que consta de cuatro sótanos y cuatro pisos para albergar a nuestros 19 capítulos que tenemos ya en el Consejo Departamental de Lima. Esto es importante porque definitivamente nosotros vamos a continuar trabajando para que el Consejo Departamental de Lima sea, como siempre, el líder de los consejos departamentales para que podamos contribuir con nuestro aporte a la nación y para que podamos también ganar esta guerra. Asimismo, tenemos otro anuncio importante que es el proyecto de ley que ya se presentó al presidente de la República, este proyecto de ley en el cual se sanciona drásticamente con el doble de pena, lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, con el doble de pena a las personas que incurran, digamos, en delitos contra la administración pública, ¿no? Y estos actos los hagan por funcionarios públicos durante el estado de sección. Ahí ustedes en pantalla pueden ver, digamos, el proyecto de ley y también tenemos apuntada ahí la carta que hemos remitido al presidente de la República. Esto fue posible porque desde el Consejo Departamental de Lima elaboramos el proyecto de ley. La idea nació de nuestro decano nacional en la inauguración, en la juramentación de cargo que se hizo en enero de 2019 y se aprobó en Consejo Nacional y ahora se ha cristalizado. Esto se ha entregado el 6 de junio, ¿no? Y ya ahí ustedes tienen la carta, digamos, en la cual se ha reseccionado, digamos, este proyecto de ley. Entonces, esperamos que el Ejecutivo lo haga suyo y que esta ley vaya al Congreso y se pueda, digamos, tener la primera iniciativa legislativa que presentamos y que pueda tener la aceptación. Porque creo que lo mejor para la nación, que a la gente que comete actos ilícitos en esta época de pandemia tenga, digamos, la mayor sanción posible. Esto creo que es algo muy importante, algo con el cual nosotros estamos muy comprometidos, que es el tema contra la corrupción. De ahí el trabajo que estamos haciendo con el ISO 37001 para dar una señal, no solamente a nosotros mismos, sino a las otras instituciones que, al igual que nosotros, existen y que ellos también puedan seguir el ejemplo de tener un ISO 37001. En resumen, les agradezco bastante todo el apoyo, les agradezco bastante el trabajo de los capítulos que han hecho posible que esta semana sea muy provechosa para todos y también, digamos, a todo el personal, vuelvo a repetir, de informática, quien en corto tiempo ha desarrollado una serie de productos informáticos en el cual ya estamos elaborando un catálogo digital, como es el Intranet, en el cual ya nadie tiene que ir a la ventanilla, ni de un banco, ni del colegio, sino a través del Intranet puede pagar su certificado de habilidad en forma digital, puede obtener el certificado de alguna conferencia en forma virtual, puede hacer, digamos, los pagos para los proyectos de revisión de la municipalidad, puede hacer los pagos de las cuotas institucionales, y todo esto gracias a un trabajo que el Departamento de Informática ha venido desarrollando. Estos son los entregables, estas son las cosas que tenemos que reportarle a ustedes, porque ustedes, ingenieros, son la razón de ser de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú y del Consejo Departamental del INE. Dicho esto, declaro clausurada la Semana de Ingeniería y nuevamente les agradezco muchísimo, cuídense por favor y quedémonos en casa. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias señor decano, por el país y nuestras familias, quedémonos un tiempo más en casa para participar nuevamente en la reactivación económica y el desarrollo del país, porque somos los constructores del Perú. Viva el Colegio de Ingenieros del Perú, viva el Consejo Departamental de Lima, viva el Perú, muy buena noche. Señor decano, la ceremonia ha culminado. Buenas noches. Gracias. Gracias.